Con el auspicio de Digama, revista Rumbo Minero, revista Perú Construye, Asociación Peruana de Proveedores de Minas, Minera IRL. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido como siempre, Juan José. Gracias. Bueno, esta semana estamos ya a portas de un evento del grupo Digama, de nuestro grupo, el evento ARCOM, el encuentro de arquitectos, constructores y proveedores. La revista Perú Construye es la revista que va a organizar este magno evento. Contamos con grandes expositores y va a ser el miércoles 4 de julio en el Hotel Westin. Sí, un evento que no pueden perdérselo. Tenemos exposiciones de la calidad de Gonzalo Prealé, presidente de AFIN, de Pro Inversión. Va a estar Roque Benavides de Minas Buenaventura sobre los valores agregados. Va a estar Eric Rey de Castro, presidente de Colliers International. El presidente Ismael Benavides, ex ministro de Economía. Va a hablar sobre el Perú, cómo llegar al primer mundo rumbo al 2021. Así que los esperamos este miércoles 4 de julio en el Hotel Westin. Va a ser un gran evento organizado por el grupo Digama. Hoy estará con nosotros el ingeniero Gonzalo Prealé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, quien nos hablará sobre el déficit de infraestructura en el país. Y a continuación, nuestro informe especial sobre el encuentro de constructores, arquitectos y proveedores Arcon 2012 a llevarse a cabo el 4 de julio en el Lima Westin Hotel. Esta secuencia llega gracias al auspicio de la revista Perú Construye. En el Perú existe una revista especializada en construcción y arquitectura. ¿Lo sabía? Perú Construye. Con los mejores artículos e información de la construcción y las tendencias en arquitectura, Perú Construye, su mejor herramienta de negocios en construcción y arquitectura. Este 4 de julio se llevará a cabo en el Lima Westin Hotel el Encuentro de Constructores, Arquitectos y Proveedores Arcon 2012, considerado el mejor fórum internacional de construcción de este año. Este importante evento congregará representantes de entidades públicas y privadas, gerentes de empresas constructoras y mineras, así como proveedores de materiales y soluciones para el sector construcción, quienes expondrán las nuevas tendencias en arquitectura, construcción y diseño. Arcon 2012 tiene como objetivo principal dar a conocer los proyectos de inversión público y privada que se llevarán a cabo en el país, para lo cual se han programado una serie de conferencias. El evento será inaugurado por el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Miguel Romero Sotelo, y entre los conferencistas estará el presidente de la Asociación de Fomento para la Infraestructura Nacional, Gonzalo Priallé, el presidente de la Sociedad de Hoteles Inca Terra, José Kecklin, el presidente de Minas Buenaventura, Roque Benavides, el presidente de CECEL Ingenieros, Raúl Delgado Sayán, el presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, Gonzalo Anzola, el secretario general de Proinversión, Gustavo Villegas del Solar, el gerente de proyectos de Hatch Chile, Jorge Pacas, el director de negocios de Odebrecht, Eduardo Paz Soldán. También estará el gerente general de Collier's International, Eric Rey de Castro, el gerente general de Cemex Perú, Leopoldo Corona, el gerente general de Saintec, Julio Rivera Feijó, el gerente de construcción de Odebrecht, Winston Lewis, el gerente ejecutivo de Perú Green Building, Héctor Miranda, y el presidente de ARCON 2012, Ismael Benavides Ferreiros, quienes darán a conocer los proyectos de inversión en infraestructura rumbo al 2021, los cuales son cruciales para lograr la ansiada inclusión social y hacer del Perú un país más competitivo en el mundo. Este evento nace en un contexto favorable para la economía peruana, cuyo crecimiento sostenido de los últimos años ha impulsado al sector construcción en 18% durante el 2010, y se espera que dicho incremento llegue al 12% en este año. Reflejo de ello son los más de 10.000 millones de dólares anunciados por Proinversión para los próximos dos años, además de los cerca de 770 millones de dólares para la construcción de infraestructura turística. A esto habría que agregar al sector minero, que en los próximos 10 años proyecta invertir más de 52.000 millones de dólares en ampliaciones de proyecto y el desarrollo de grandes proyectos mineros en el país. De igual manera, se dará a conocer una inversión de 728 millones de dólares en la construcción de 22 nuevos centros comerciales entre el 2012 y el 2013. Organizado por el Grupo Digama, el primer fórum de arquitectos, constructores y proveedores, ARCON 2012, tiene previsto convocar a más de 400 ejecutivos especializados que se darán cita este 4 de julio para intercambiar opiniones en el desarrollo de infraestructura, buscar nuevas oportunidades y mercados, pero sobre todo, brindar un aporte al país y al sector de la construcción y la arquitectura. ARCON 2012